Esta semana se inauguró la exhibición de Car Capture Sakura en Osaka y esta es la segunda ciudad que alberga el Museo Interactivo de Sakura en Japón. Por eso en este video los llevo a un recorrido virtual por la exposición que se llevará a cabo hasta septiembre del 2019. Y antes de empezar recuerden que les hice un video especial sobre la exhibición que hubo en Tokio y hoy veremos algunas diferencias de cada edición. Si les gusta Car Capture Sakura recuerden suscribirse al canal de Otaku Press y también un agradecimiento especial a mi amiga Paula Kamioka por las fotos y videos que envió directamente desde Japón. Ahora sí, comencemos. En general la exhibición tiene casi todo lo que los fans encontraron en Tokio y la inauguración tuvo una masiva recepción. Incluso hubo colas para ingresar que duraron al menos una hora. Por eso es que podemos concluir que Sakurita sigue siendo muy popular y muy querida en Osaka. La exhibición de Car Capture Sakura tiene lugar en el Parque Hirakata en Osaka y la entrada cuesta alrededor de 20 dólares. Si se animan a ir, les recomiendo tomar la línea de tren Keihan porque durante su trayecto y llegando a la estación Hirakata Koen encontrarán muchos pósters promocionales de la exhibición de Sakura. Ya en el Parque Hirakata deben formar una fila para ingresar si ya tienen su ticket, pero pueden comprar una entrada desde la máquina dispensadora sin requerir hacer otra cola adicional. Ya adentro tienen que formarse nuevamente para ingresar a la exposición. El primer día, es decir, este pasado 8 de junio del 2019, tuvo una amplia cantidad de asistentes y las colas parecían interminables, pero cada minuto valió la pena y ya verán por qué. Como pequeño paréntesis, recuerden que las fotografías no están autorizadas en todos los ambientes de la exhibición, así que solo les voy a mostrar las zonas que están permitidas. Sigamos entonces. La primera diferencia con Tokio es que no hay un café temático. De hecho, no van a poder ingerir ningún tipo de alimento dentro, ni van a poder ingresar con bebidas o con dulces a la exhibición. Luego tenemos el primer ambiente con libros gigantescos. Aquí hay testimonios de las personalidades que destacan la importancia de Cardcaptor Sakura para el mundo. Y me da algo de pena mencionarlo, pero en el quinto libro encontrarán mi comentario. Y pues si son nuevos en el canal, les recuerdo que tengo un par de videos sobre cómo es que mi nombre aparece en la exhibición de Sakura en Japón. Pero si aún tienen curiosidad, les resumo rápidamente la historia. En el 2018, Kodansha me contactó por correo electrónico y me pidió redactar un comentario sobre lo que significa Sakura para mí. Fui entonces como la representante de los fanáticos de Cardcaptor Sakura en el extranjero y espero que el comentario que dejé los haga sentirse identificados con el cariño que le tienen a Sakura. Yo me siento realmente muy agradecida de que a pesar de no estar físicamente en Japón, aún así siento que hay un pedacito de mí por allá. Y qué mejor si se trata de un sentimiento colectivo que representa todo el cariño que tenemos por Cardcaptor Sakura. Y bueno, les dejo los enlaces por aquí abajo con la traducción del mensaje al español. Es en esta zona de la biblioteca donde encontramos el primer Tomoyo Finder. Este es un pequeño panel que permite al asistente ver imágenes dibujadas exclusivamente por Clamp para esta exhibición. Yo tenía la esperanza de que se tratara de nuevas imágenes, pero realmente son las mismas fotografías que muestran la cita entre Sakura y Shaora. Y ya les tengo un video sobre esto, así que pueden ir a verlo más ratito, no se vayan a olvidar. Por cierto, en total son cuatro estaciones del Tomoyo Finder que van a tener en la exhibición. Al ladito de la biblioteca deben formar otra fila un poquito más pequeña para los que quieren ver ese pequeño teatrín. Esto fue casi igual que Tokio y no se puede grabar ni tomar fotografías, pero es como una bienvenida que nos da Kero Chang sobre la exposición y sobre la historia de Cardcaptor Sakura. A partir de este momento van a encontrar una carta Claw o una carta Clear que se vincula con el concepto de cada habitación o cada ambiente. Para empezar tenemos la carta Sakura The Flower, donde los fans pueden dejar stickers en los murales y algunos fanáticos, por ejemplo, han formado corazones con los stickers. Ya saben también que Clamp tiene mucho precio por las flores y siempre las vemos en sus obras. Basta decir que Sakura significa flor de cerezo, así que creo que todos lo entendemos muy bien. De allí tenemos el taller de costura de Tomoyo que tiene la carta Clear Siege. Este lugar está ambientado como si fuera el interior de la carta Siege que protege las creaciones de Tomoyo y tenemos los mismos vestidos y piezas creadas por Clamp para la exhibición. Es decir, en esta zona todo sí es igualito que en Tokio. Después está el salón de la carta Sakura The Maze. Aquí no se puede grabar y también hay algunos cambios en la organización, pero se trata de más de 200 ilustraciones que seguro variarán un poquito en la segunda etapa de la exhibición, como también ocurrió en Tokio, porque son dibujos hermosos hermosos que destacan el trabajo de Clamp en el manga. Siguiendo con este recorrido tenemos la carta Clear Record y en este espacio encontramos otra diferencia con la primera exhibición. Lo que se mantiene igual son las cronologías sobre las obras vinculadas a Sakura, pero también van a encontrar las revistas Nakayoshi que tienen algunos regalitos con las que se acompaña la edición cada mes. Y ahora lo diferente es que yo imagino por espacio no se incluyeron los muebles donde los fans podían acercarse y leer alguno de los tomos de los mangas de Sakura o también de Clear Card. Sin embargo, no se apenen porque tenemos varias novedades. Aquí se incluyó una piscina de pelotas con muchos peluches de Kero y lo más loco es que los fanáticos pueden meterse a la piscina, jugar y tomarse fotografías. Es un recuerdo inolvidable, así que los envidio muchísimo. Y bueno, otro detallito que les va a gustar un montón es que la imagen promocional general de la exhibición que estuvo en Tokio también forma parte de esta exhibición y lo mismo el autógrafo que hizo Clamp para todos los fanáticos, pero aún así hay otro cambio y es otra imagen promocional de la exhibición de Sakura para la ciudad de Osaka. Aquí vemos a Sakura con Kero en el bosque y también hay una alfombra que simula ser el sello mágico de las Clear Card y pueden tomarse fotos como un verdadero card captor. Y acabando con el recorrido tenemos otro espacio y es la carta Da Big que tiene también algo diferente con la versión de Tokio, aquí los fans pueden tomarse fotos con un Kero gigantesco, pero lo nuevo es que tienen una bolita de Takoyaki y otros elementos para hacer cosplay en su foto. No sé a quién se le ocurrió esta idea, pero está genial. Y ya saben que las bolitas de pulpo conocidas como Takoyaki son muy populares en la ciudad de Osaka. También tenemos lo que se llama el cuarto de las cartas, donde se muestran las cartas Klow, las cartas Sakura y las Clear Card. La nostalgia nos invade, pero cabe mencionar que aquí no se encuentran las cartas más recientes que aparecen en el manga de Clear Card y tampoco están las Clear Card que son exclusivamente del anime. Pero aún así, en ese mismo espacio tenemos la carta diseñada por Clamp para la primera parte de la exposición y se trata de la carta Gracias. Todos los asistentes reciben una carta como recuerdo de su visita. Y aún no acaba este video, chicos, porque otra novedad de esta exhibición es la cantidad de productos de la tienda oficial del museo. Y es que escuchen bien, son más de 200 productos disponibles a la venta de todo un poco y les dejaré por aquí abajito un enlace con la lista completa de los productos porque solamente con verlos se van a emocionar un montón, yo estoy segura que sí. Ya les mostré algunos de los productos que yo tengo y que me obsequiaron cuando visité la sede de Kodansha en Japón. Vayan corriendo a ver ese video también, por favor. Y si les gustó todo lo que les conté hoy, no se olviden de suscribirse al canal de Otaku Press en YouTube y por supuesto seguirme en mis redes sociales. Gracias por ver el video hasta aquí y recuerden que en julio regresa el manga de Card Captor Sakura Clear Card. Gracias por ver el video.